Buenas, pasamos por aquí para comentaros unos consejos, ¿vale? Recordaros lo importante del ejercicio, ¿vale? Importantísimo, la primera fase, antes de hacer las sesiones nuestras, calentar bien. ¿Cómo podéis calentar? Corriendo en el sitio, los saltos militares que hemos hecho en alguna sesión, moveros, bailar, como queráis, eso sirve para calentar. Importantísimo también durante toda la sesión, la hidratación. Agua, nuestro té y aloe y fibra o la botella reductora, lo que tengáis. Nuestros batidos que están específicos para el deporte o, ya lo he dicho, ¿no? El agua. O si no tenéis nada de esto, alguna bebida isotónica que va bien porque recupera las sales que hemos perdido. Pero sobre todo mejor lo que ha dicho Montse, el té y el aloe y la fibra os irán súper bien para hidratar. ¿Vale? O la gama deportiva que tenemos en el BAEF, ¿vale? De CR7. Importantísimo al final de la sesión. También estirar los grupos musculares que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Contracciones de 20 segundos, 100 rebotes, que antiguamente no las tenían que hacer rebotes y se dieron cuenta que había pequeñas micro roturas en el músculo. Y si hacías un deporte de alto riesgo, te lesionabas. ¿Vale? Contracciones mantenidas. Cuando veis que el músculo está estirado, lo mantenéis. ¿Vale? Y estos consejos los decíamos para que estuvierais un poquito más preparados. Si alguien no sabe estiramientos o lo que sea, escribirnos en el grupo y mandaremos, si hace falta, una lesión de estiramientos. De abdominales, de glúteos, de piernas, el psoas, lo que queráis. ¿Vale? La espalda. Y por hoy, nada más. Despedidnos de vosotros y gracias por estar ahí. Aquí estamos para todos los consejos, para todas las preguntas. Si queréis que hagamos alguna clase en concreto o algún ejercicio que no tengáis claro, aquí está David. Os preguntáis y ya está. O a Montse o a mí. Aquí tenemos para contestaros. ¿De acuerdo? Pues buenas tardes y nos vemos ya en la siguiente sesión. Chao, chao. Adiós.